Amigos, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a mostrar cómo se hace el montaje del doble Zulu. Lo primero que necesitamos es más o menos unos 90 centímetros de fluorocarbono. Dos anzuelos. El tamaño de los anzuelos depende del vinilo que vayamos a utilizar. Y dos giradores en ocho. Así como estos. Lo primero que hacemos es coger los 90 centímetros de fluorocarbono y cortarlos. En cada extremo vamos a atar un anzuelo. El nudo puede ser cualquier tipo de nudo. En esta oportunidad les voy a mostrar cuál es el que yo hago comúnmente. Simplemente giramos unas cuatro o cinco vueltas. Esta punta entra por el primer ojito que se hizo. Y luego giramos nuevamente, siempre hacia adelante, unas tres o cuatro vueltas. Para cerrarlo, jalamos de acá. Y después de la línea principal. Cortamos este exceso. En el otro extremo atamos nuevamente otro anzuelo. Y ya tenemos que hacer un anzuelo. Y ya tenemos que hacer un anzuelo. En el otro extremo atamos nuevamente otro anzuelo. Y ya tenemos que hacer un anzuelo. Y ya tenemos que hacer un anzuelo. Bueno, ahora cortamos acá. Terminamos con un anzuelo en cada punta. Ahora simplemente doblamos y dejamos un anzuelo más largo que el otro. Así. Cogemos esta punta de acá. Cortamos. Y en cada una de estas puntas vamos a atar un girador. Bien, entonces ya tenemos dos tiras, dos pedazos de fluorocarbono. Cada uno con su girador y su anzuelo. Uno más largo que el otro. Ahora procedemos a montar en cada anzuelo un vinilo. El vinilo depende del tamaño del anzuelo que hayamos escogido. Por ejemplo, para estos anzuelos pequeños puede ser el camarón luminoso. Para un anzuelo más grande, como este que tenemos acá, puede ser este pez. Este vinilo blanco. Los vinilos se montan de la siguiente manera. Cuando tienen esta cola, montamos. La cola debe de ir mirando hacia abajo. O sea que este es el lomo, la parte de arriba del pececito. Lo cogemos con la cola mirando hacia abajo. Clavamos la punta. La sacamos. Jalamos todo el anzuelo. Y medimos por donde va a salir la punta. O sea, medimos acá. Entonces, encorvamos un poquito. E introducimos la punta. De modo que cuando salga por el lomo, quede derecho. Aquí tenemos ya uno. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro. Introducimos la punta. La jalamos. Giramos el anzuelo. Medimos. Y luego la sacamos por arriba. Debe quedar así. Tenemos uno largo. Y otro pequeño. Y otro más corto. La forma de montar esto en la vara. Traemos el nylon que va hacia el carretel. Introducimos primero el más corto. Lo dejamos libre. Y luego atamos el más largo. Con el mismo nudo que hicimos anteriormente. Entonces, tres o cuatro vueltas siempre hacia adelante. Esta punta entra por el primer ojito. Y luego giramos nuevamente hacia adelante. Jalamos aquí un poco. Y luego jalamos la cuerda principal. La línea principal. Cortamos acá. Y listo. Nos queda el doble Zulu. Listo para lanzarlo. Y atrapar los peces. Listo para lanzarlo. Y listo. Arrasado. Como puedes hacerle. Agrega. Listo para lanzarlo. Y listo. Esto para lanzarlo.